En el rancho, el cajoncito, terminaron doce vidas Y a Javier Torres, señores, le amargaron ese día Le pegaron donde duele, dejaron la cruela herida Javier Torres, ande herido, y le anda hirviendo la sangre Dice que a sus asesinos, jamás podrá perdonarles Porque el norte del cajoncito, le trae recuerdos muy grandes